Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción. Hoy volvemos a jugar afuera y en este caso jugamos contra el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín. Antes de nada quería agradeceros a todos por haber llegado a los 600 suscriptores. De verdad estoy eternamente agradecido y esperemos poder conseguir muchos más. El partido en cuestión se juega el domingo 18 de septiembre a las 6 y media. Hoy es un partido donde no tenemos nada que perder. Seguramente las acuestas y todo esto pues estarán bastante favorables para el Betis. Y bueno, lo dicho, es un partido que no tenemos nada que perder, que el resultado así que nos puede venir a la cabeza primero pues es una victoria del Betis. Y lo dicho, si en este estadio no se puede puntuar no pasa absolutamente nada, no tenemos nada que perder y estoy completamente seguro de que vamos a hacer un partidazo. No sé, tengo la sensación de que vamos a hacer un partidazo, no lo sé, pero bueno, espero que sea así. Antes del partido y de la reacción ya han salido las alineaciones por parte de los dos equipos, así que vamos a repasarlas. Por parte del conjunto local tenemos a Ruiz Silva en portería, lateral derecho Montoya, Petzela, Luis Felipe, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William Carballo, Luis Enrique, Rodri, Canales como capitán y el Panda Iglesias, que es el jugador que sale en la foto. Ahí está, todos ellos entrenados por Manuel Pellegrini y por parte del Girona repetimos 11 respecto al partido del Valladolid. Tenemos en portaría a Juan Carlos, Bernardo, Miguel, Arnau, Tati Castellanos, Alex García, Juanpe, Riquelme, Oriol Romeu, Reinier y Santi Bueno. Bueno, estos serán los 11 guerreros por parte del Girona que intentarán sacar algo positivo en el Villamarín. Y bueno, antes de que comience el partido vamos a decir una porra como ya es habitual. Yo creo que vamos a hacer un señor partidazo, pero aún así vamos a perder. Yo digo 2-1 favorable al Betis, pero me da la sensación de que haremos el mejor partidazo hasta el momento. Lo dicho, yo creo que el partido va a terminar 2-1 y los jugadores que van a marcar los goles van a ser el Panda, el Panda va a marcar uno seguro, el otro, no sé, William José y por parte del Girona a lo mejor va a marcar Reinier. Habrá que ir con cuidado con Borja Iglesias porque el cabrón no para de meter goles. Borjita, no lo hagas, no nos marques. Por una vez que no puntúes en el fantasy no va a pasar nada. La verdad, Borjita, te lo pido por favor, no lo hagas. Bien gente, una vez dicho la porra, la alineación y todo, ahora toca esperar a que empiece el partido, a que vayamos con la reacción. Así que nada, ahora vamos a por el partido. ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va ¡Hasta la puta! ¡ohshh! ¡Hasta la puta! ¡Hasta la puta! I si nos encarremos un segundo... ¡No! ¡No, re, re, re! ¡Para algo! ¡Eso no ha sido penalti en la vida! Con Juan Cabán. 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 Con Juan Cabán.